Y hermanos, dense cuenta que el Espíritu Santo, que es el alma de toda evangelización, ha suscitado en nuestra iglesia esta renovación carismática que al principio nos parece algo tan extraño, algo tan raro, que nosotros no entendíamos. Pero ahora no, ahora no, después. El Papa Juan Pablo II nos convoca a evangelizar, hermanos, y es tan hermoso ver el esfuerzo que hace él andando por el mundo entero y llamando a todos a evangelizar. Y ustedes tienen todos su campo de evangelización, que es su familia. Y el Espíritu Santo, yo iba diciendo, ha preparado esta nueva evangelización suscitando en nuestra iglesia esta renovación carismática. También la renovación carismática es una realidad pastoral en muchas iglesias protestantes. Incluso algunos se han abierto antes que nosotros a la renovación carismática. Pero eso no quiere decir que la renovación carismática viene de los protestantes. No viene de los protestantes, viene del Espíritu Santo. En la iglesia católica comenzó a manifestarse en Estados Unidos, en la Universidad del Espíritu Santo, en la iglesia católica comenzó a manifestarse en las iglesias protestantes, en las iglesias protestantes. Pero no quiere decir que la renovación carismática viene de Estados Unidos, ¿verdad que no? Viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está renovando los carismas en la iglesia universal, entre todos los que creen en Jesús, el Señor, y a través de estos carismas que son dones ministeriales, el Espíritu Santo está fortaleciendo la evangelización, la construcción de las comunidades, nos viene a ayudar para construir la iglesia. Ahora hermanos, si uno echa un vistazo en la iglesia universal, a ver cómo va esta renovación, lo que hemos tratado de hacer el año pasado, en marzo estábamos reunidos en el Vaticano, el grupo de Ligres, como les dije ahorita, los del Consejo Internacional de la Renovación Carismática. Hemos hecho un esfuerzo para ver cómo cuántos católicos participan en la renovación carismática en el mundo. y hemos llegado a la cifra de que por lo menos 62 millones de católicos participan en la renovación carismática en 140 países del mundo. Y esta renovación carismática no ha sido fundada por un hombre, ni por el Papa, ni por el Obispo, ni por el párrafo, ni por un cedlar. Ustedes pueden dar la vuelta al mundo como la di yo predicando y nunca he podido encontrar a uno que dijera yo soy el fundador de la renovación carismática. La renovación no ha sido fundada por un hombre, es el Espíritu Santo que suscita en la Iglesia esta renovación. Es el Espíritu Santo que está renovando la fe en la Iglesia de Jesucristo, renovando la oración, suscitando grupos de oración por todas las partes. Y a través de la oración el Espíritu Santo está renovando la fe. Y a través de los seminarios de vida en el Espíritu, muchos católicos que han tenido el privilegio de participar en un seminario de vida en el Espíritu han descubierto de una manera nueva la importancia de su bautismo la grandeza de su bautismo y han comenzado a vivir su fe con más autenticidad. Son muchos los que dan testimonio de su conversión radical y duradera después de un seminario de vida en el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo renovando la fe nos impulsa a participar en la evangelización y nos acompaña con signos. Uno de los muchos signos que acompañan la evangelización es la sanación. El carisma de sanación que sea física o sanación interior o liberación de espíritu maligno y todo eso viene acompañando la evangelización. Y qué suerte tenemos hermanos de conocer nosotros esta renovación. Todavía hay mucha gente que no tiene idea de lo que es esto. Incluso católicos. Incluso sacerdotes que todavía no tienen una idea de lo que es la renovación carismática. Y yo me confieso públicamente que antes de mi sanación yo me burlaba de los carismáticos. Yo, el Señor me sanó en el 73 pero antes yo veía grupitos de oración que se iban formando en Santo Domingo y me contaban cosas tan asombrosas tan extrañas de esos carismáticos que yo pensaba que eran gente exagerada. Yo pensaba como un sacerdote de mi país que decía no voy a decir que todos los carismáticos son locos pero en mi parroquia todos los locos entraron en la renovación carismática. y así mi opinión sobre la renovación no era brillante ¿verdad? Pero resulta que el 18 el 14 de junio del 73 mientras yo trabajaba en la República Dominicana como misionero desde hacía 16 años y había trabajado mucho y abusé de mi salud y caí enfermo de gravedad tuve que entrar al Centro Médico Nacional a medianoche me estaba asfixiando casi no podía respirar y me venía una tos permanente no sabía lo que tenía y en el hospital gracias al oxígeno pude pasar la noche porque pensaba que iba a morir muchas veces yo había predicado sobre la muerte muchas veces había meditado sobre la muerte pero nunca había hecho el ensayo de la muerte y aquella noche lo hice y no me gustó se lo digo a ustedes no me gustó yo luchaba para no morir porque casi no podía respirar y al otro día me examinaron y descubrieron que yo tenía tuberculosis pulmonar aguda los dos pulmones heridos por la tuberculosis había cavernas muy profundas causadas por la tuberculosis y entonces tuve que ser trasladado a mi país a Canadá a Quebec donde viví en mi familia y enseguida entré al hospital en julio al hospital de los tuberculosos y los médicos me examinaron muy atentamente muchas radiografías hasta una biopsia me hicieron y muchos análisis y me dijeron que tenía tuberculosis pulmonar aguda y que tal vez con un año de tratamiento en el hospital tu iba a poder regresar a mi casa era la única esperanza que me daban y entonces antes de comenzar los médicos sus tratamientos recibí la visita de cinco laicos como ustedes que eran miembros de un grupo de oración carismática y me fueron a visitar amigos míos que se habían habían entrado en la renovación carismática y me dijeron padre hemos venido ahora por usted para que el señor lo sane para que usted pueda volver a trabajar en su trabajo pastoral en la república dominicana y cuando me dijeron que habían entrado en la renovación carismática me daba risa anteriormente pero por educación no dije nada porque me iban a visitar y iban a orar por mí y una de las personas eran tres hombres y dos mujeres y una de las señoras dijo vamos a ponerle las manos y orar por usted para pedir al señor que los amen y yo siempre me recuerdo como si fuera ahora yo estaba sentado en mi sillita cerca de mi cama en el hospital y se acercaron y me pusieron las manos sobre la cabeza sobre los hombros y comenzaron a orar yo nunca había visto eso el único que me había impuesto la mano a mí era mi obispo cuando me ordenó sacerdote yo no había visto eso de poner la mano a la gente era nuevo y mientras oraba yo me sentía tan ridículo debajo de ellos en mi sillita que me preocupé porque mi puerta estaba abierta y la gente que pasaba en el pasillo miraba a ver qué está pasando aquí entonces yo dije si quieren vamos a cerrar la puerta corté la oración para que puedan cerrar la puerta y una señora dijo sí cómo no y fue y cerró la puerta pero ya Jesús había entrado siguieron orando por mí durante unos minutos y a los tres o cuatro días estaba yo perfectamente sanado de mi tuberculosis por mamar los dos pulmones cicatrizados y yo salí del hospital feliz comencé a comer con apetito y a dormir bien me repuse y me di cuenta que los carismáticos no eran tan locos como yo pensaba me di cuenta que eran menteserios y le pedí a mi provincial que me dejara el año que yo debía pasar en el hospital de los tuberculosos para yo estudiar la renovación carismática para saber bien lo que era eso y así me dejó el año entero tuve la oportunidad de participar en muchos encuentros y retirados carismáticos en Canadá y en Estados Unidos y regresé a Santo Domingo en julio del 74 un año después de haber caído enfermo volví a Santo Domingo a trabajar en esa nueva línea de pastoral y antes yo no tenía el carisma de sanación fue después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo el día 24 de septiembre fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo que muchos de ustedes también han recibido después de un seminario de vida en el Espíritu y como que ese bautismo en el Espíritu Santo me ha ido dando fruto de un gusto nuevo por la oración y el Señor me ha hecho gustar y saborear su palabra más que nunca en la Biblia y comencé a participar en los grupos de oración y oraba por los enfermos cada semana en la asamblea pero no pasaba nada en septiembre octubre noviembre he orado por muchos enfermos al final de los encuentros de los grupos de oración y no pasaba nada y fue el 18 de noviembre del 73 cuando por primera vez en mi vida orando por un enfermo que sufría mucho de atletis y tenía dificultad para caminar con bastones y me pidió orar por él y yo le puse las manos y comencé a orar por él y lo vi sudando mucho sudando y comencé a llorar y yo no sabía lo que le pasaba y cuando terminé de orar por él él se levantó y brincaba de alegría estaba totalmente curado de sufrir y me di cuenta que el Señor me estaba dando a mí también ese carisma de sanación porque poco a poco he visto que se sanaba uno o dos enfermos en la asamblea a través de la oración y un carisma es un don espiritual pero así como los dones naturales crecen ejercitándolo por ejemplo si tú tienes el don de ser músico ejercitando tu guitarra o tu piano o tu música tú vas siendo mejor músico ¿verdad? así un don espiritual un carisma es un don espiritual y más se ejercita más crece y ese carisma de sanación te recibí el 18 de noviembre del 73 ha ido creciendo y creciendo y yo regresé a Santo Domingo y comencé a trabajar en paroquias y comencé a trabajar en esa línea de pastoral de la renovación de formar grupos de oración que se han ido multiplicando y el Señor nos ha bendecido tanto yo tenía invitación para ir a dar retiros en otra parroquia que querían comenzar grupos de oración y así comencé a ir a dar retiros en varias partes en el país y después a veces en los países vecinos hasta que en el 81 mi superior me nombró al tiempo entero en la predicación de retiros y entonces estoy trabajando en esos retiros a sacerdotes y seglares a veces he dado retiros a religiosas y veo que el Señor acompaña su palabra con signos en todas partes y que fuerza le da a la evangelización algún signo evidente de que Jesús está vivo que su palabra es verdad yo me recuerdo estaba predicando en Puerto Príncipe la semana después de la Pascua de la Resurrección tenían en Puerto Príncipe en Haití un congreso carismático nacional donde se reunieron 20 mil personas durante tres días el primer día eran 16 mil 500 después han ido aumentando hasta 20 mil se reunía el congreso carismático en el terreno del colegio de la Salle y ese terreno estaba cerrado una cerca y los que entraban al congreso se le pedía pagar un dólar que no era mucho pero para ayudar a pagar los gastos porque estaba muy bien organizado el congreso y todo la tarima grande y todos habían alquilado sillas ustedes saben cómo es porque lo han hecho aquí y resulta que todos debían pagar un dólar para entrar pero el sábado llegó una señora de 62 años de edad que estaba totalmente ciega desde hace 3 años y cuando llegó al terreno del colegio de la Salle ella no tenía boleto y los que no tenían boleto no podían entrar ella se quedó afuera alguien la llevaba de la mano la dejaron afuera de la cerca y desde ahí ella escuchaba la misa de sanación y la oración por los enfermos y después de la oración por los enfermos el sábado por la tarde la señora comenzó a gritar fuerte y a decir yo veo yo veo yo veo y alguien fue a ver qué pasaba y era la ciega que estaba detrás de la entalizada que no había podido entrar porque no tenía boleto y estaba sanando se gritaba yo veo entonces la fueron a buscar y la llevaron al altar y ella dio su testimonio y dijo yo no tenía boleto pero Jesús pagó mi entrada ella dijo Jesús pagó mi entrada nos gustó mucho su testimonio y la alegría que tenía tres años ciega y ustedes se imaginan Jesús el buen pastor que va detrás de la entalizada y le pone la mano sobre la cabeza a esa ovejita ciega tan pobre que no podía comprar su boleto para entrar pero tenía tanta fe que podía quedarse afuera escuchando la oración y uniéndose con nosotros y para Jesús no hay distancia él está presente en todas partes y fue la salud detrás de la entalizada y después entró a dar su testimonio vemos cosas así maravillosas y vemos que Jesús sigue sanando hoy a veces hay algunos que dicen que hoy día no necesitamos esto que tenemos los médicos tenemos medicina y hospitales y es verdad que tenemos buenos médicos y no debemos rechazar ni la ciencia del médico ni los hospitales algunos a veces que manifesta mucha fe diciendo yo no quiero medicina no quiero operarme yo quiero que Dios me sane así eso no es un signo de fe es un error dice la biblia que a veces la salud está en manos del médico porque también el médico es un don de Dios a la humanidad la medicina es un don de Dios a la humanidad lo que no es un regalo de Dios es la factura del médico verdad que eso no es un regalo eso a veces hay gente tan pobre que no pueden pagar la factura del médico y yo noto que en los ambientes pobres donde hay gente muy pobre las sanaciones se multiplican la compasión del corazón de Jesús se manifiesta de una manera privilegiada en ambientes muy pobres no solamente en África pero también en América Latina he visto como ese ministerio de sanación tiene respuesta maravillosa entre los pobres que la compasión de Jesús se manifiesta con un amor especial ahora Jesús sana también toda clase de personas no solamente los pobres en febrero yo predicaba en África en un país que se llama Costa de Marfil y teníamos un encuentro en la diócesis de Abencurú donde el obispo se llama Monseñor Bruno Cuave y él en la misa de clausura en el estadio el aire libre me acompañaba desde su silla de obispo ahí estaba sentado yo recibía la misa de sanación y después de la oración por los enfermos ustedes saben que a veces el Señor nos da lo que llamamos palabra de conocimiento a través de las cuales podemos anunciar algunas de las sanaciones que el Señor está haciendo en la asamblea es uno de los muchos carismas que el Espíritu Santo está renovando en la iglesia hoy ese carisma edifica la fe de la asamblea cuando ven que es verdad que lo que se anuncia se produce y yo recibí una palabra de conocimiento después de la oración de sanación que era esta en la asamblea había miles de personas en la asamblea hay siete personas que sufren de sordero y que Jesús está sanando y les dije sería muy hermoso si ustedes son valientes acérquense sería hermoso dar testimonio ahora delante del público vengan a contar lo que Jesús ha hecho para ustedes y entonces se levantó una persona que estaba sorda del oído derecho y fue muy emocionada a dar testimonio que se le detapó el oído que estaba escuchando bien y fue otro a dar testimonio de que sufria de los dos oídos y ya escuchaba muy claro y se acercaron uno tras otro seis personas y yo le dije pero el Señor me ha dado en mi corazón siete personas que sufren de sordera y han venido seis donde está el otro buscábamos al otro y no aparecía y entonces sigamos orando y el otro cuando se dé cuenta de su sanación que traten de dar su testimonio seguimos orando y hubo otras sanaciones después nos fuimos a comer con el obispo y en la tarde el obispo dijo usted buscaba quien era el otro que se había sanado de sordera dijo el otro era yo él estaba muy sordo y tenía un audífono él tenía un audífono muy costoso y dice que aún con eso él escuchaba muy mal y dice que durante la oración se dio cuenta que había mucho ruido en su audífono y pensaba que se estaba dañando se lo quitó y es que ya estaba sanado no necesitaba audífono se quitó el audífono y dijo yo no fui a dar mi testimonio porque me daba vergüenza me daba vergüenza dice el obispo fíjense como que él quería estar bien seguro de su sanación dice yo voy a esperar a ver si eso dura y en la tarde como estaba sanito comenzó a dar su testimonio y dijo de penitencia voy a ir esta noche a la misa a la capital a Abidjan a dar mi testimonio delante de todo el mundo él vive a 210 kilómetros de Abidjan la capital de Costa de Manfil y en la noche teníamos una misa de clausura con unas 15.000 personas al aire libre y otros en la catedral y tuvimos misa y el obispo llegó vestido con su sotana blanca su cinturón rojo y entró y nos acompañó y después de la humilidad él se levantó y fue a la zona a dar su testimonio la testimonio de que Jesús lo había sanado de su sordera feliz estaba y yo le dije a la gente dense cuenta que Jesús es tan poderoso que sana hasta a los obispos no hay límite para él a todos los puede sanar él sana a los pequeños los humildes que también sana a los profesionales sana de toda clase de enfermedad porque él es todo poderoso y Jesús sigue sanando no hay límite a su amor el único límite que puede haber somos nosotros cuando lo ponemos cuando no creemos en él si no tengo fe en él entonces es posible que mi sanación sea más difícil a pesar de que lo repito a veces la sanación es un llamado a la fe a personas que no tenían fe en Jesús Jesús sanando a su pueblo está renovando realmente la fe de muchos he visto a muchas personas que a través de la enfermedad estaban desanimándose y recibiendo una sanación su fe ha crecido tanto que se han entregado al apostolado a la evangelización son muchos los que han recibido sanación y que hoy son testigos audaces de Jesús resucitado vivo y verdadero y ya no tienen miedo a proclamar su fe donde quiera entonces demos gracias a Dios hermanos por renovar en nuestros tiempos las maravillas del Pentecostés en San Mateo 4.23 vuelvo a leer Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino y currando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y eso es lo que Jesús quiera hacer aquí hoy porque Él está vivo y está presente y Él va a sanar a muchos enfermos entre ustedes tengan la seguridad de que Jesús hoy va a manifestar su gloria entre nosotros como la manifestó el otro día en San Salvador en una misa de sanación un niño que había recibido una bala durante la la guerrilla un niño de seis años que había recibido una bala y esa bala lo había afectado tanto que tenía su pie derecho que no lo podía afincar tenía el pie así y caminaba con dos muletas un muchacho de seis o siete años que caminaba con dos muletas en eso no podía caminar y durante la oración de sanación el niño se levantó y su mamá le dijo no, no quédate tranquilo y que él sentía un impulso a levantarse y a caminar dejando su muleta y se puso a correr y su pie se enderezó y fue a dar testimonio públicamente de su sanación y fue muy simpático escuchar a ese niño pequeño que se acercó caminando y nos dijo que él no podía caminar sin muleta y que él sintió el deseo de levantarse a caminar y nos dijo que le habían cerrado una bala durante la guerrilla y que la bala no era para él dice la bala no era para mí era para la señora del negocio donde yo pasaba querían matar la señora del negocio los guerrilleros y fue él que recibió la bala y no había podido volver a caminar sin muleta pero Jesús lo sanó y lo sanó delante de una gran multitud y el niño fue a dar testimonio y ustedes también cuando reciben una sanación den testimonio tengan la seguridad de cada vez que ustedes dan un testimonio auténtico de una bendición recibida del Señor que sea de una conversión o de una sanación física o de una sanación inferior o de una liberación del espíritu maligno cada vez que dan testimonio de una bendición recibida del Señor ustedes están evangelizando y le están diciendo al mundo de hoy que Jesús está vivo y ustedes son destinos de lo que he visto en la renovación en el mundo esta renovación carismática es realmente como decía el Papa Pablo VI una oportunidad para la iglesia y para el mundo y sigue creciendo he tenido la alegría de predicar recieros en 70 países del mundo y en todas partes está creciendo en algunos países crece más que en otros pero el Espíritu Santo está renovando la iglesia de muchas maneras y uno de los una de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo se nota en la renovación carismática donde vemos que el Espíritu Santo está renovando la fe de una manera maravillosa esta renovación carismática es el redescubrimiento experiencial del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia para vivir el Evangelio a plenitud para evangelizar y ser testigos de Cristo resucitado y vemos hermanos y hermanas que el Espíritu Santo para renovar la iglesia y renovar la fe comienza renovando la oración en todas partes vemos que está pasando una poderosa corriente de oración la iglesia sufría de una gran sequía espiritual en ciertos ambientes porque estaba descuidando su vida de oración y el Espíritu Santo después de Vaticano II ha suscitado en la iglesia católica esta renovación carismática y notamos que es en realidad una renovación de la fe y para renovar la fe el Espíritu Santo comienza renovando la oración ustedes notan que surgen grupos de oración por todas partes grupos de oración en paróquias en comunidades grupos de oración que se multiplican para renovar la fe el Espíritu Santo comienza renovando la oración y nos da un gusto nuevo por la oración nos da un gusto nuevo por leer la palabra de Dios por saborear la palabra de Dios y esto que estamos viendo aquí hoy no es un fenómeno solamente de América Latina es un fenómeno mundial yo acabo de llegar del Pakistán en un gran país musulmán donde hay 100 millones de habitantes y de los 100 millones de habitantes nada más hay 450 mil católicos el Pakistán era una provincia de la India y se hizo independiente en 1947 es una república islámica la gran mayoría son musulmanos y el asobispo de Karachi quería un retiro carismático para los dirigentes de la renovación y fuimos a dar un retiro a los dirigentes y de noche teníamos una misa de sanación en los terrenos del asobispado porque allá no hay libertad como aquí no podemos conseguir edificios públicos como aquí para nuestros encuentros se puede utilizar solamente los terrenos de la iglesia los edificios de la iglesia y ellos alquilaron 3 mil sillas para organizar la misa de sanación en el terreno de la catedral pero como dice el tema de su encuentro Jesús sigue sanando hoy y la primera noche en la misa de sanación entre varias sanaciones que hizo el Señor se sanó una joven de 17 años de edad sordamuda de nacimiento y después de la oración de sanación comenzó a gritar ella comenzó a gritar de alegría porque escuchaba por primera vez en su vida y gritaba y señalaba en sus oídos como que estaba emocionada y al escuchar ese grito en la multitud hemos pedido a ver que estaba pasando y dijeron es una sordamuda que acaba de sanarse y la llamamos y ella se acercó con su mamá y la mamá nos dijo pero ella era sordamuda desde que nació y ahora está escuchando miren su reacción y yo la llamé le dije repita conmigo Jesús y ella dijo Jesús fue su primera palabra nunca había hablado después en la noche su mamá le enseñó a decir palabras como ustedes enseñaron a sus hijos a decir papá mamá verdad palabra por palabra así ella comenzó a aprender a hablar y al otro día en vez de tres mil personas en la misa de sanación había como ocho mil personas una sanación es un signo de la presencia viva de Jesús en su pueblo y cuando Jesús nos envía a evangelizar nunca nos ha enviado a evangelizar solamente sin más Él siempre ha unido esos dos ministerios vayan a proclamar el evangelio y sanen enfermos leemos en Mateo 4 23 que Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino y currando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo y es la pastoral de Jesús que se está renovando en la iglesia universal Jesús nos envía a evangelizar y a sanar y siempre une esos dos ministerios y Jesús porque sanaba enfermos cuando iba enseñando iba mucha gente escuchando por los signos que veían y Jesús aprovechaba de la presencia de la multitud para proclamar el evangelio para enseñar las verdades del reino para proclamar las bienaventuranzas y el Señor nos da la misma vocación nos da el mismo ministerio y de proclamar el evangelio y sanar a los enfermos y entonces en la segunda noche en la ciudad de Karachi en el Pakistán había como ocho mil personas pero cuando la mamá de aquella sorda muda dio su testimonio nos dijo que ellos eran musulmanes fíjense eran musulmanes y habían ido de curioso a la misa de sanación y Jesús sanó a una muchacha musulmana sorda muda y yo sin saber le pedí decir como primera palabra Jesús ellos no creen en Jesús y dijo Jesús esta es la primera palabra y por la la muchacha sanada al otro día había como ocho mil personas y la tercera noche me decía al azobispo que había por lo menos doce mil personas entonces esto es lo que el Señor está haciendo dando signos sanando a su pueblo nos llama a la fe la sanación a veces es una respuesta del Señor a la fe del pueblo a la fe del enfermo otras veces es una respuesta del Señor a la fe de los que oran por el enfermo y otras veces es un llamado a la fe aquella sorda muda cuando se sanó a través de su sanación ha recibido un llamado a la fe yo me recuerdo que predicaba en el Líbano en el mes de septiembre septiembre pasado y habíamos terminado los encuentros con una misa abrienta al público en Beirut en la capital del Líbano y los periódicos publicaron que había 45 mil personas en la misa de clausura yo no sé cómo pueden calcular eso pero lo que sí vi era una multitud inmensa al aire libre una misa que había organizado el asobispo de Beirut Monseñor Abinader para pedir que se mantenga la paz en el Líbano que sufrió tanto de la guerra durante 18 años y también con los enfermos y entre los enfermos que Jesús sanó se sanaron también siete musulmanes y lo grande es que el asobispo me contó después que los siete musulmanes sanados han pedido el bautismo en la iglesia católica y él mismo los preparó para bautizarlos y se ve por los frutos que el ministerio de sanación acompañan la evangelización de una manera maravillosa por algo Jesús une siempre esos dos ministerios y después la madre del evangelio y sanada a los enfermos es el Señor mismo que nos invita a tener una atención especial por los enfermos y hoy día en esta renovación carismática que vive la iglesia a escala de la iglesia universal notamos que el Espíritu Santo está renovando muchos carismas pero uno de los carismas que está renovando en todas las partes es el carisma de sanación que es un don espiritual un carisma es un don espiritual especial que el Espíritu Santo nos da para edificar la iglesia para construir la comunidad y el carisma de sanación acompaña de una manera privilegiada la evangelización porque es un carisma que llama que convoca la gente y entonces es más fácil predicar a una multitud que predicar cuando la iglesia está casi vacía ¿verdad? el Señor nos da signos para llamar a la gente es la pastoral de Jesús que se está renovando en la renovación carismática no hay otra explicación y el Papa Juan Pablo II nos convoca a todos a participar en esta nueva evangelización y cuando dice el Papa que la nueva evangelización va a ser nueva en su ardor sabemos que el ardor lo da el Espíritu Santo el Espíritu Santo calienta lo que está frío el Espíritu Santo endereza lo que está tocido y sana lo que está enfermo el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios vivo que ha resucitado el cuerpo de Jesús en el sepulcro y el Espíritu Santo da carismas para acompañar la evangelización y yo le digo hermanos que debemos descubrir la fuerza evangelizadora de la renovación carismática lo que estamos viendo aquí esta mañana lo acabamos de ver en El Salvador donde miles de personas se reunían para alabar a su Dios para escuchar la palabra de Dios estábamos en Guatemala después en el estadio del ejército y ahí la última noche estaba presente también el presidente de la República de Guatemala con su esposa y muchos ministros estaban presentes y Salvador Gómez que ha venido a predicar aquí estaba dando conferencia conmigo estábamos dando ministerio ahí y hemos visto como el Señor nos bendecía a través de los signos que atraen la gente lo repito esos signos que el Señor nos da vienen a darle credibilidad a la palabra de Dios que estamos reclamando vienen a confirmar que la palabra de Dios es verdad y que Jesús está vivo y que Jesús actúa en su iglesia hoy de muchas maneras Jesús actúa perdonando nuestros pecados y devolviéndonos la paz Jesús actúa sanando nuestras enfermedades liberándonos de opresión diabólica Jesús actúa liberándonos del rencor del odio sanando sanando las heridas emocionales de nuestros corazones que muchas veces son la raíz de nuestra agresividad o de nuestra falta de perdón Jesús actúa de muchas maneras pero a través de la evangelización Jesús está construyendo el pueblo de Dios y quiere que todos participemos en esta nueva evangelización el Papa Juan Pablo II como vicario de Cristo en la tierra nos llama nos convoca a participar en la evangelización en la nueva evangelización tuvimos un encuentro en el Vaticano los miembros del IJES que es el Consejo Internacional de la Renovación Carismática y nos reunimos periódicamente en el Vaticano somos 20 miembros de los 5 continentes para tomar el pulso de la renovación como va para organizar los encuentros internacionales y tratar de animar los encuentros nacionales y el Papa nos recibió después de nuestro encuentro de octubre participamos con él en su misa privada en su capilla y él nos habló y nos dijo sigan evangelizando él insiste mucho en que la renovación carismática debe seguir evangelizando debe seguir orando nos pidió también orar mucho por las vocaciones para que Jesús suscite nuevos evangelizadores nuevos sacerdotes nuevas religiosas y nuevos religiosos para cooperar en la construcción del reino y hoy día es un tiempo privilegiado para el apostolado de los laicos y vemos en la renovación carismática que muchos siglares van descubriendo su vocación de bautizado ya me diré él es mi proveedor tu gracia es suficiente para mí ya